Alguien que cuidan de mí Te conocí, el viento se fue a condenarlo Y te perdí, el viento se fue a condenarlo Canchos al amastro Hace poco sin pensar, canta sin casamar Y aquel ángel me saldó Y el ángel me quebró en un nuevo sol Y una vez Tú, 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 tú Porque tú, el ángel me quebró en un nuevo sol Cancho al amastro Cancho al amastro Cancho al amastro Y el ángel me quebró en un nuevo sol un barco de sol y otra vez tu abriendo por tus manos al tanto de tu amor la chance de dolor el ambiente que no lloró al tanto de tu amor el huevo el corazón el corazón y otra vez tu no lloró el corazón 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 el corazón